Buen día, los hijos de Marcel andan ya haciendo de las suyas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, caramba. Son hermosos. No hay la menor duda, pero... Mis hijos, Dios mío. Yo no podía ir con tantos animales. No, no, los gatos son hermosos, pero... Ay, no. Sinceramente no. Y más sabiendo cómo apesta el olor de las caquitas. No. No hay forma. Mi gente. Pero miren hasta dónde están llegando uno de los gatos de ellos. Miren, miren, miren. No. Ay, no. Muy sinceramente yo no puedo. A casas y letrinas. Dios mío. Uy, uy, uy. Tantos gatos ni esa casa. Bueno, mi gente. Así empezamos este día 3 de diciembre de 2022. La ley de 28 días para acabar este bendito año. Se les quiere. Sí. Sí.